Vivo reprimiendo mis impulsos Tengo miedo a que me puedan ver Mostrándome a mí mismo Como yo siempre he sido Cariñoso extrovertido Siento no ser como los demás Quiero que caminemos de la mano Y besarnos en los labios Como cualquier pareja Sin que nos viven raro Solo porque me besas Como se han educado El amor no estará nunca más En cerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar El amor no estará nunca más En cerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar ¡Gracias! 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 Vivo acostumbrada a los insultos Todos juzgan mi forma de ser Sin haberme conocido Asquerosos prejuicios Reaccionan los resplitidos Desasustan la diversidad Quieren tener todo controlado Rancidos cuadriculados Me duele la cabeza De tener que explicarlo No pido que me entiendas Solo hay que respetar El amor no estará nunca más Encerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar El amor no estará nunca más Encerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar El amor no estará nunca más Encerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar El amor no estará nunca más El amor no estará nunca más Encerrar un armario Tus prejuicios caducos son los que hay que enterrar Ni a bajo tierra 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 Gracias.